pero en feria que viniera el miércoles vestido de gitanas les regalamos una oferta de pollo que tenemos la nieta hacen hablando en una comida y pensamos que podíamos hacer un sorteo y a partir de ahí pues la acción un éxito y seguidores comentar y puede ser muy frecuente vale y tiene ahí como tú más visor de la obra que tú has visto es lo que te comentaba de una gente que vive en el puerto hay otro que no me acuerdo exactamente que vino de alemania o de londres que era de un jerez sano que vivía allí y tenía una botella de tío desde un sitio que decía que se los traía para acá yo con siete años empezaron el chuchillo la plaza del centro cuando tenía dos plantas con mi padre yo me iba y de entonces pues sigo trabajando de lo mismo tengo a mis primos que no tengo uno la corredera que tienen un par de canicerías y somos un amplio la familia bastante canicera el próximo ya para después de las fiestas que estemos más tranquilos y que lo organice un meón el quino 6 a donde ya esto es por bandera el sorteo ya el quino 6 a donde eso ya está me ya está meilde la suscríbete